De los que han sido merecedores, las distintas turnadas. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer la reunión del centámen a la Torre de Presofía y Letras. Y ahora, por la parte que nos toca, vamos a dar el premio a valorar el mejor trayectoria durante el curso académico 2016-2017, que va a ser para la zona de Magisterio de Sevilla. Bueno, a continuación, pasamos a dar el premio a la mejor bandera, Medicina. Como mejor bandera, Magisterio. ¡Bravo! 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 Mejor interpretación musical, derecho. Mejor historista, filosofía. Premio a la tuna más simpática, el Bosco. Premio a la tuna más simpática, el Mejor Pasacalle, Biología. Mejor Ronda, Agrícola. ¡Gracias! 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 y el sacrificio que han mostrado, María Valo, os la presento, chicos, y el primer premio, la mejor tuna del certamen de tuna de distrito de Sevilla, es para Magisterio. ¡Machete! Se sabe que hay dos hipotéticos, ¿eh? Bueno, yo quiero decir una cosa. Una, por favor, por favor, por el interior, por el interior, si me busco a dar contigo, te confío al pueblo. ¡Ai, en serio! ¡No, por el interior! ¡No, por el interior! ¡Ai, ahí, ahí, ahí! Por favor, a ver, al interior, enhorabuena a los primeros, a los tan ganador, enhorabuena. Y yo le quería decir una cosa. Lo primero, en transparencia, está claro que no le hago más nada. Es todo el interior. Pero más, aparte, me gustaría decir una cosa. Las milagres tienen el mejor silencio y con las manos. Las milagres tienen el mejor silencio. ¡Por favor! ¡Ai, enhorabuena, enhorabuena! Se mantienen en Sevilla, sobre todo, gracias a los primeros, con los otros. Pero nacionalmente, entran muy pocos nabatos. Los domingoes, en mi turno, en mi turno, tenemos cuatro nabatos que son igual nuestros. Y ahí hay todo, el primer, el primer, el segundo. Me gustaría que se promocionara como fuera, que la cura está viva, que es una maravilla, pero, por todo lado, nos vamos a seguir triunfando. Entonces, hay una pena, realmente. ¡Sabe de nuevo! Por favor, escuela de Sevilla, promocionara para nuestra propia escuela, en nuestra propia escuela y para todos. No puedo dejar de dedicar el primer premio a todos los compañeros que hoy estallen mucho de menos aquí, todos los que están fuera. ¡Da por ustedes, señores! Y con esto ya lo habíamos puesto a los cursos y un lado el Centик � speeds, vamos a ganando dos pocos pocos y dejamos de la sala, ¿vale? y nos vemos en el día! ¡Sabe de nuevo! ¿Cómo les salga bien?